Hola gente, estamos en un nuevo video, es una video reacción de Fernando Costa, se llama Painters Bueno gente, me lo recomendaron por Youtube, ya saben que igual si me lo recomiendan por Instagram En una historia que yo deje, tiene más posibilidad de que yo reaccione Y bueno gente, pero ya saben que de vez en cuando voy a tratar de tomar algún comentario de Youtube para reaccionar Y bueno, ya saben, siganme a mi Instagram en la descripción, más posibilidad y bueno, vamos en este tema en 3, 2, 1 Son chinas en el chándal, un panda, como un panda cruzando la pampa, me voy mi pompa, lo tire del quinto, me encanta cuando estampa Apretar la quinta, pa' ver si revienta, me la busqué violenta, de esa que pega grito, me grita y me espanta A la vez no estanta, la mierda que recito en salseríos a la pronga, coloca burundanga, puta esto es la bomba La diro siman tu retina haciendo palmas, iban de carpintero y al final saltaron tablas No se que hablas, soy un tapón de walas, no lo igualan Soy un cómodo, como no es cómodo, se come a la iguana y al final la marihuana no acabo matando al mono No es como si no existiera ningún modo, no me asomo, no lo logro, tiraré de garra y lomo Vosotros voléis a las 12, nosotros salíamos, corríamos, a rayar tu coche, se ha comprado un walker Pa' joder el carro de ese poli, pa' que diga que hay cabrones Fernando contra Kramer, piezas gordas como Homer, decorando los camiones, grafiteros con cojones Poquilla hacha como un hammer, policía bastarda no la come Huelen la mierda como moscas, al principio cuesta, mi principio bosca, es que no te cosca Voy fumado de costo, pa' que ando este costa, fumando Jota Costa Yao, yao, para estar arriba, hay que subir cuestas Fernandillo moscapeso, tu pandilla más calleso, y eso Que soy la gotilla que rebosa por tu vaso En Ibiza no había trenes pa' pintarlo con los nenes, no inventamos los vagones El reino a Sofía, lo tenía, pintado como un trampía Ahora él ayunta bien y no lo quinta todos los días Padre policía, desde chico lo sabía Rappers de pana fea necesitan agua fría Van partida, ya lo sabía Que vendría con la paranoia esa de coloquía Esto es pa' mis painters, pa' mis boys en dumper Pa' hacerlo mal ni lo intentéis Así que va bien, mejor no se me líen Fernando Malacá y en la calle no sonríen Esto es pa' mis painters, pa' mis boys en dumper Pa' hacerlo mal ni lo intentéis Así que va bien, mejor no se me líen Fernando Malacá y en la calle no sonríen Tutto chagotea como tu bombín cofeo Pero no está mal para ser pura diabea Quieren comerse un pussy y acaban comiendo pasas Ey yo, ¿qué pasa? Soy de cachaza y guasa No huelo a Tommy Hill, puta huelo a Moby Dick Te hablan de Tanas con una paga ya fuera de aquí Fernando Elvaraqui, nadie no can aquí Marihuana toda la semana, Wittball Week Especial dedicación a Rafael Córdoba Ekeyei Rafa, Ekeyei Rafuni El mejor driver Se harán pa' los niños del reina Sin miedo, ¿eh? Se hace lo que se pueda Bueno, gente, hasta acá la video de reacción No sé yo, pero sentí como que fue un estilo muy Ayaki Pro Lo sentí como igual al estilo, tipo la manera de rapear Exactamente igual Me encantó este tema, gente Hay partes que no entendía Pero bueno, gente, eso es normal Ya lo volveré a escuchar Y voy a tratar de comprender más lo que dice Pero de verdad que me gustó bastante este tema Fue muy guau Y bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado conmigo Si no es así, dale un like igual Y bueno, gente, ya saben Recomiendenme en mi Instagram Para tener más posibilidades de que reaccione Y bueno, gente Decir que se pasen a mi tema en la descripción Muchas gracias Ya llegó a más de 100 likes mi videoclip Muchas gracias, gente Y ni siquiera un mes subido está Eso es increíble, gente Y bueno, nos vemos en la próxima Recuerda que si estás aquí Es porque el rap nos unió Yeah